Para devolverle su esplendor, fueron necesarios más de cinco años de intensos trabajos. Alcázar del Castillo de Chapultepec. Porque su construcción y los objetos de custodia son patrimonio cultural de todos los mexicanos. Alcázar del Castillo de Chapultepec. Próxima reapertura. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Instituto Nacional de Antropología.